Quality Engines, elestímulo.com, presenta Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Análisis Venezolano. Su anfitrión, quien les habla, Omar Lugo, junto con nuestros invitados abordaremos los grandes temas económicos, políticos y sociales de la Venezuela contemporánea. Temas de interés para los venezolanos de dentro y fuera del país. En esta ocasión tenemos el gusto de darle la bienvenida al ingeniero Eddie Ramírez. Él ha sido una persona muy activa en la industria petrolera de dentro y fuera de la organización. Ha sido coordinador nacional de Gente del Petróleo, esta ONG que agrupa a muchas personas vinculadas a la actividad que en algún momento estuvieron en Petróleos de Venezuela y que hoy en día mantienen su mirada crítica sobre la situación en general del país. Eddie Ramírez fue presidente de Palma Ven, una filial petroquímica de PDVSA y tiene la honra de haber sido el primero en la lista de los casi 18 mil trabajadores de PDVSA que fueron despedidos en público con un pito por el entonces presidente Hugo Chávez. Bienvenido. Muchas gracias Omar, encantado de estar en tu programa y muchas gracias por la invitación, muy amable. Es un gusto poder analizar la situación en general de la industria petrolera y la actividad que ustedes realizan. ¿Qué está haciendo Gente del Petróleo ahora? ¿Cómo está la actividad? ¿Cómo funciona esta organización? ¿Y cuál es el aporte que están haciendo en esta discusión? Bueno, Gente del Petróleo es una asociación civil creada entre los conflictos de abril del 2002 y los conflictos de diciembre del 2002, básicamente para defender nuestro petróleo, para defender nuestra industria, pero también para defender la democracia. Recordemos que el movimiento de la meritocracia de abril, que culminó con los lamentables sucesos del 11 de abril, fue para defender la meritocracia, para tratar de evitar la politización dentro de petróleos de Venezuela. Así iniciamos un paro el 4 de abril, que alguna gente se olvida, al cual se sumaron el 9 y el 10 y el 11, la CTV y FEDECAMARA. Nos reincorporaron a nuestros cargos después que fuimos despedidos, cuando el Teniente Coronel Hugo Chávez regresó al poder, nos pidió perdón, nos reintegró y lógicamente después cuando hubo ese movimiento cívico llamando a la ciudadanía a tomar conciencia del peligro que tenía la democracia, nos sumamos a ese paro en forma voluntaria, en moto propio, no convocamos como asociación civil, pero sorprendentemente respondieron miles de trabajadores, nos sumamos al paro del 2 de diciembre y fuimos despedidos casi 23 mil, incluso algunos que estábamos fuera ya, yo había entregado mi cargo de presidente de Palmaven en octubre del 2002 porque ya tenía la jubilación aprobada, entonces bueno, lo que hicimos fue quitarme la jubilación, intentar ponerme una multa y unos reparos del orden de los 125 millones de dólares, que me preocuparía mucho si fueran mil dólares, pero si son 125 millones de dólares, bueno, que se preocupe quien quiera cobrarlos. Después, bueno, hemos tenido una organización que ha estado muy activa haciendo denuncias, estudiando los distintos informes de petróleo de Venezuela, acudiendo a la fiscalía denunciando las irregularidades en petróleo de Venezuela, en la Defensoría del Pueblo, en la Contraloría General de la República, sabiendo que las actuales autoridades de esas organizaciones no van a tomar cartas en el asunto, pero para que quede ahí y se vaya levantando un expediente para el futuro. Fui coordinador nacional durante dos periodos, como no queremos perpetuarnos en el poder, como algunos dirigentes políticos, celebramos elecciones, entregué mi cargo y hoy en día la organización la coordina la licenciada Beatriz García. ¿Cómo funcionan ustedes? ¿Tienen representación varios estados? ¿Cuántas personas están activas? ¿Hacen foros, conferencias, discusiones? Sí, hacemos frecuentemente, participamos frecuentemente en foros, ya sea convocados por nosotros y sobre todo convocados por otras organizaciones. Estamos activos más o menos en 11 estados de Venezuela. Yo diría que activos, o sea que participan activamente quizás unos 1.500 compañeros. También tenemos miles de compañeros en el exterior que algunos de ellos se mantienen muy activos, otros no tanto y eso es lógico, hay que entenderlo. Pero el caso es que seguimos vivos y seguimos presentes y comprometidos. Con el reposo que dan los años después de aquellos eventos del comienzo del 2000, ¿cómo ve usted los legados de ese paro? El gobierno llama a un golpe de estado frío, el paro cívico, en fin. Toda esa revuelta finalmente terminó fortaleciendo a Hugo Chávez y radicalizando su discurso. Según algunos análisis fue un esfuerzo perdido. ¿Cómo lo ve usted en particular eso con la retrospectiva del tiempo? Mira, yo creo que conociendo bien cuál era la intención de Hugo Chávez y de su grupo, era inevitable que tomaran todas las instituciones. Fíjate que la gente del Banco Central no se fue al paro, la gente de Edelka, la gente de todas estas agroisleñas, ninguna de esas se sumó a ningún paro, no fueron un paro y sin embargo fueron tomadas por asalto por el régimen. O sea, eso era inevitable que el totalitarismo siglo XXI tratara de imponerse. Si nosotros nos hubiésemos quedado en Petróleos de Venezuela estaríamos disfrutando del beneficio ya de la jubilación, pero hubiésemos sido cómplices realmente de todas las irregularidades que suceden en Petróleos de Venezuela. Algunos nos dicen que ustedes han debido quedarse adentro ofreciendo resistencia, ofreciendo resistencia que haciendo trabajo morrocoy. Nosotros no tenemos esa mentalidad, nosotros cuando estamos trabajando, trabajamos de verdad. Y si vamos a trabajar para unos jefes que son corruptos y para unos jefes que obedecen alineamientos políticos, esa no es la poderosa que nosotros queremos y por lo tanto no nos arrepentimos de haber dado ese paso. ¿Sin ese paro cree que Hugo Chávez hubiera podido dialogar con ustedes o simplemente fue la excusa entonces histórica? Mira, el choque era inevitable. Desde mucho antes, ¿cuáles eran las acusaciones de Petróleos de Venezuela? Que era un Estado dentro del otro Estado que obedecía alineamientos internacionales, una serie de mitos que se crearon alrededor de eso. Entonces el choque era completamente inevitable. ¿Por qué? Porque la revolución esta, para tener éxito, necesitaba dos requisitos iniciales. Uno, ponerle la mano a la Fuerza Armada y otro a Petróleos de Venezuela, es decir, a las armas y a los reales. Y lo lograron, las dos cosas, pero lo hubieran logrado independientemente de cualquier hecho, lo hubiesen logrado como lograron acaparar todas las instituciones, secuestrar todas las instituciones y un montón de empresas que realmente no se habían sumado. Hay que ver lo lamentable que está ahorita, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, que desapareció, incluso le cambiaron de nombre, etcétera y tal, que era un ministerio muy profesional. La electricidad, la producción de electricidad. Edelka. Edelka, era una organización también meritocrática. Bueno, todo eso desapareció, esa meritocracia. El concepto de meritocracia que ha sido tan cuestionado y desvirtuado por el discurso oficial, ¿cómo lo definiría en corto? Mira, es un modo de vida. Petróleos de Venezuela no te ofrecía un puesto, te ofrecía una carrera donde por mérito propio, mediante evaluaciones de tu potencial y de tu desempeño, tú podías ir ascendiendo. No había sorpresa. O sea, cuando alguien llegaba a la presidencia de una filial, por ejemplo, o una gerencia, la gente esperaba que llegara. El conflicto se presenta justamente cuando el doctor Gastón Parra, recién nombrado presidente de Petróleos de Venezuela, allá en el año 2002, designa a cinco directores de nuestras filas, profesionales de buen desempeño, no tengo nada contra ellos desde el punto de vista profesional, pero que no tenían el suficiente mérito, no tenían suficientes galones para ser directores de Petróleos de Venezuela. Y eso es lo que desencadena el movimiento de la meritocracia el 4 de abril, que se inicia realmente el 25 de febrero con un comunicado en la prensa que lo titulamos Salva Guardemos a PDVSA. Vamos a volver sobre ese punto en el siguiente bloque, porque me gustaría abordar los efectos históricos que tuvo esa salida masiva de gente preparada para administrar una empresa que hoy está en una dura crisis. Conversamos con Edi Ramírez, él ha sido coordinador nacional de Gente del Petróleo, experto petrolero y también expresidente de Palmaven. Esto es Análisis Venezolano. En breve regresaremos con ustedes. Quality Engines Autosale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest, 36 Street, Miami, www.quality-engines.com Quality Engines Auto Sales Elestímulo.com Noticias que te mueven Dronic Solutions Tenemos las mejores marcas Celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo Garantía en toda Latinoamérica Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas Precios especiales por apertura Estamos en el 2708 Northwest, 72 Avenida Doral Dronic Solutions Vanguardia Tecnológica Baracar, Rental Car Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida Algunos solo te dan ofertas Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia Te incluimos seguro GPS y la silla para tu bebé Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto Ubícanos www.baracars.com Arroba Baracars en Twitter Baracars Rental Car Y luego de su gran éxito en Caracas Reinaldo Durán Productions Trae a Miami Té para Tres Un tributo al recordado Gustavo Cerati Escrita y dirigida por Juan Carlos Duque Con las actuaciones de Flor Núñez, Carlos Mata y Fran Medina Té para Tres A partir de este viernes 29 de mayo a las 9 de la noche en el Paseo de las Artes Los esperamos Té para Tres Té para Tres